bienvenidas al canal cómo están aquí les voy a compartir algo muy bonito que hacemos con mi mamá estoy en la iglesia de santa rosa de lima esta es la imagen de santa rosa de lima y miren qué bonita luce con sus bordados a los lados y en la parte de arriba los dos manteles que están a un lado los de las rosas esos manteles los donó mi mamá hace unos años como dos o tres años no me acuerdo pero son manteles muy bonitos y así es como lucen y nos da mucha alegría y mucha mucha felicidad ver cómo le dan el uso aquí también tiene un mantel ya puesto igual está muy bonito ese mantel también no se los había mostrado antes porque esto como apenas empezamos el canal hace tiempo ya tiene algunos años ya tenemos bastantes años con mi mamá donando aquí a la iglesia y nosotros donamos lo que son las carpetas de los santitos la de la mesa y aquí también tenemos esta de aquí así es como lucen y le dan un bonito uso y se ve muy muy bonita la iglesia acá les quiero mostrar los manteles pequeños que hacemos con mi mamá así es como lucen los santitos de esta manera nos ayudamos con mi mamá así es como lucen son son seis ahí al fondo también tienen cada uno su mantelito y en la otra parte también ahí al fondo también tiene cada quien su mantelito así lucen los santitos perdón y miren están limpiecitos planchaditos y es algo muy muy bonito y sentimos mucha alegría de ver cómo luce nuestro trabajo porque es algo muy muy bonito y tenemos pensado este año también donar con mi mamá después les estaré mostrando cuál es la la muestra la medida que vamos a hacer cómo vamos a trabajar para que nos acompañen en el proceso también esas que están ahí arriba en la parte de arriba es una mariposa con una una guía de florecitas esas no las donamos nosotros esos fueron otras personas que también tienen el gusto de donar y así es como se ve la iglesia de esta manera así luce la mesa los costados de la virgencita me voy a ir alejando un poquito para que vayan viendo también los mantelitos y como les comento después les estaré mostrando qué es lo que vamos a donar este año miren qué bonito así es como luce con mucho gusto y con mucho cariño les comparto este vídeo y muchas gracias a todas por acompañarme y nos estaremos viendo la próxima les mando un abrazo y un saludo hasta luego chau chau